He narrado 16 Juegos Olímpicos, he contado decenas de medallas españolas, he visto crecer a muchos deportistas de nuestro país, pero lo que jamás imaginé era dar la lista de la selección española de fútbol para sus primeros Juegos Olímpicos de la historia. Estas son las elegidas para estar en París 2024. Guardametas, Cata Coel, Misa Rodríguez, Defensas, Irene Paredes, Laia Alexandre, Ona Batlle, Ollane Hernández, Laia Codina, Olga Carmona. Centrocampistas, Aitana Bonmatí, Teresa Avelleira, Jenny Hermoso, Patrick Guijarro, Alexia Putellas, Delanteras, Mariona Caldentei, Lucía García, Eva Navarro, Salma Parayuelo y Atenea del Castillo. Además, también formarán parte de la expedición el NLT, María Méndez, Vicky López y Alba Redondo. Una lista para tratar de poner la guinda a un equipo de leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!